Tesis número 94 Nunca podremos ser lo que Jesús fue, pero sí podemos hacer lo que Jesús hizo. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también en las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14, versículo 12 Lección 20, Jesús ¿Recuerdas haber cantado alguna vez el himno, Quiero ser cual Cristo? Ser como Él de corazón es mi sola aspiración, en cualquiera condición quiero ser cual Cristo. ¿Es posible ser como Jesús o es una equivocación este himno? ¿Es posible asemejarse a Jesús en algunos respectos pero no en otros? Para empezar, ya sabemos que hay una forma en la cual jamás podremos ser como Jesús, puesto que Él es Dios y nosotros no lo somos. Él es nuestro Creador y nosotros solamente sus criaturas. Podemos llegar a ser participantes de su naturaleza divina mediante la morada interior de su presencia en nuestras vidas. Pero nunca pasaremos de ser seres humanos, de modo que en ese sentido tampoco tenemos esperanza de llegar a ser como Jesús. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá haciéndolo. Lo que se ha revelado es para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros. Porque esto no puede ser. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1103. Pero aunque limitemos nuestra comparación al aspecto humano de la naturaleza humana de Jesús, todavía nos damos cuenta de que nunca podremos llegar a ser exactamente como Él. Él nació como ese ser santo, por naturaleza sin pecado desde su nacimiento, como ya lo consideramos en la tesis 90. En cambio, nosotros nacimos separados de Dios, por naturaleza pecadores de nacimiento. Durante tanto tiempo como sigamos en este mundo, poseeremos esta diferencia en nuestra misma naturaleza. Véase Palabras de Vida del Gran Maestro, página 124. Otra área en la cual nunca podremos ser como Jesús es en lo que se refiere a nuestro pasado pecaminoso. Nuestro registro de antecedentes es malo. Durante toda la eternidad necesitaremos que la gracia justificadora y perdonadora de Cristo cubra nuestros pecados pasados. Puesto que Jesús nunca pecó, tampoco tuvo jamás un pasado pecaminoso. Sin embargo, nosotros podemos llegar a ser semejantes a Jesús. Podemos vivir como lo hizo Él y trabajar como Él trabajó. Podemos obtener la victoria sobre las tentaciones del mismo modo en que Él la obtuvo, mediante la dependencia de un poder superior, en lugar de confiar en la fuerza interior. Podemos vivir en una continua relación con Dios como lo hizo Cristo y entonces descubriremos que las diferencias que existen entre Él y nosotros no hacen ninguna diferencia. Jesús vivió como hombre durante toda su vida en esta tierra jamás usó su poder divino hasta la mañana de la resurrección. Todos los milagros realizados por Jesús, como la resurrección de los muertos, la sanidad de los enfermos, la limpieza de los leprosos, la liberación de los endemoniados, el caminar sobre las aguas, el discernimiento de los pensamientos de la gente, etc. fueron repetidos también por sus seguidores. Los milagros que Jesús realizaba eran obras hechas por su Padre. Jesús lo dijo en Juan 14, 10, que dice, El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Alrededor de once veces, el libro El Deseado de Todas las Gentes menciona que su divinidad fulguraba a través de su humanidad. La primera vez lo menciona con relación a la purificación del templo, cuando por un momento el velo de la humanidad pareció descorrerse y los seres humanos observaron un destello de su divinidad interior. Pero aún en este caso, la forma de la expresión es significativa. Se nos dice que la divinidad fulguró a través de y no desde. Aún entonces era el Padre quien controlaba las cosas. Y fue la divinidad del Padre la que se reveló a través de su Hijo. Pero la victoria que obtuvo en su batalla contra el enemigo, es todavía más importante que los milagros que Jesús realizó. Mediante la comunión con su Padre, gracias a su continua dependencia de Él, ganó la victoria. Y su victoria puede ser nuestra. Tal como en la vida de Jesús se manifestaron las obras del Padre, Él también puede obrar en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2.13 ¡Gracias! ¡Gracias!